Desde este lunes 17 de octubre, 22 modernos buses 0 kilómetros a gas natural se incorporan al servicio del corredor Javier Prado La Marina Fosset para beneficio de los usuarios. Se trata de vehículos de 12 metros con gran capacidad que cubrirán las rutas 201 y 209 desde los distritos de La Molina y Ate respectivamente hasta el distrito de San Miguel desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Estos buses han sido equipados con un moderno sistema de videovigilancia. Los vehículos van a tener cámaras en la parte externa, perdón, hacia la parte externa de la circulación y hacia la interna del habitáculo para mejorar las condiciones que puedan tener nuestros usuarios al interior durante su viaje. Pro Transporte y el consorcio expreso Javier Prado vienen trabajando de manera coordinada y pronto incorporarán más buses con este sistema. En el sistema del habitáculo interno lo que estamos colaborando obviamente es con la seguridad ciudadana, preocupación de la municipalidad ya que estamos buscando que no se produzcan o que cada vez se desistan de hacer algún acto delictivo dentro de las unidades en resguardo de nuestros usuarios. De esta manera el corredor Javier Prado se convierte en la primera ruta complementaria en implementar el nuevo sistema tecnológico a favor de los usuarios.